del próximo domingo. Así que tomamos contacto con nuestra compañera de tareas, Victoria Ferla, desde Concordia. Victoria, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. ¿Qué tal, Sonia? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Bien, bien, lo más bien. Contanos. Acá estamos ubicados en la Escuela Alejandro Carbó. Va a ser uno de los establecimientos en los que los concordienses van a venir a emitir el sufragio en la jornada del domingo. Y la comunidad educativa ya se está preparando con el correr de los días. Aún no ha llegado todo lo que tiene que ver con las elecciones, pero estamos acompañados del rector Sergio Marturet, que nos va a contar un poco cómo se vienen organizando con todo este tema, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Sí, la escuela ya fue notificada de que es sede para las elecciones. Este año, con la particularidad de la pandemia, en lugar de 11 mesas, como se acostumbraba a tener, van a ser 8 las mesas. Así que, bueno, ya estamos disponiendo todo lo que sea la cartelería para señalizar las mesas. En el hall de entrada está un pizarrón donde están ubicadas, si en la planta alta o en la planta baja, dónde va a estar ubicado el cuarto de contingencia. Y entonces, ahora, en el transcurso de la tarde, ya vamos a colocar la cartelería, vamos a disponer las mesas de elecciones en el pasillo para que las autoridades de mesa puedan instalarse y organizar las aulas para que se conviertan en cuarto oscuro. Sergio, ¿las urnas todavía no han llegado aquí, por lo menos, a la escuela Alejandro Carro? Bueno, las urnas siempre llegan el sábado a la mañana. Ya fui notificado que a partir de las 7 y media de la mañana, el personal del Correo Argentino viene a traer las urnas. Y un rato antes, yo ya tengo que entregar a los oficiales del Ejército las instalaciones. Bueno, Sonia, no sé si quieren preguntar algo desde el piso. Sí, claro, Victoria, vamos un poco a detallar cómo va a ser el movimiento, el funcionamiento durante la jornada. Hay, por supuesto, menos cantidad de mesas, ¿no?, en cada uno de los establecimientos. Es la primera vez que ocurre una cosa así. Sí, 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 como lo decía Sergio, hay menos cantidad de mesas, pero están organizados con el protocolo correspondiente, con la ventilación exigida para que todo se pueda desarrollar con normalidad. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la mesa donde están las autoridades, Victoria? A ver si él nos puede explicar si hay alguna modificación en relación a elecciones anteriores, si tienen que guardar, mantener algún tipo de distancia entre el presidente de mesa, las demás personas que se sientan allí, que controlan la votación. Sí, 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 sí. Por eso que en los pasillos van a haber menos mesas, para garantizar el distanciamiento adecuado entre los integrantes de las mesas, las autoridades, y después las filas, las colas, para votar también con el distanciamiento adecuado. De eso me tengo que ocupar yo. Va a haber un agente sanitario que también va a acompañarme para que se desarrolle todo con normalidad y dentro del protocolo que establecen las autoridades. En aquella, perdón, otra consulta, en aquellos establecimientos educativos donde el aula de votación está bien en un interior, no digo, tal vez, dando hacia una galería, ¿la cola de las personas que van a votar es la misma de siempre o van a estar tres o cuatro, digamos, hacia el interior y otras esperarán afuera, por ejemplo, en una galería o en un patio? No, porque nosotros al tenerla esplanada acá en el frente, las vamos a organizar acá adelante y van a ir pasando a medida que los oficiales de las fuerzas de seguridad nos vayan diciendo si está despejado o hay posibilidad de que ingresen. Bien, perfecto. No sé, Victoria, si querés seguir consultando vos. Sí, justamente te iba a comentar que no solamente el trabajo de la institución educativa termina en la organización de lo que es el domingo, sino que hace varios fines de semana también se tuvo que acercar el rector para controlar algunos temas que tienen que ver con evitar el fraude electoral. Sí, efectivamente, viene ya el personal del Correo Argentino, ha venido a hacer pruebas de transmisión para después transmitir en directo los telegramas de escrutinio y de esta manera poder generar una mayor transparencia. Yo quiero también aprovechar y decir que para los votantes las mesas que van a estar acá en el colegio van desde la 2.594 a la 2.601, para que los que tengan que votar acá en el colegio sepan cuáles son las mesas, va a haber 5 mesas en la planta alta, 3 mesas en la planta baja y el cuarto de contingencia de fácil acceso para las personas con discapacidad o las personas mayores. ¿Ya han recibido, Victoria, preguntarle allí, consultarle si ya han recibido los kits de higiene? En el caso del establecimiento de ellos, ¿quién va a ser la persona fiscalizadora, esa nueva figura que va a ser la que va a tener que hacer cumplir todas las disposiciones? ¿Eso ya lo tienen definido? Los kits de higiene seguramente llegarán mañana con lo que traiga el correo y a mí me van a acompañar el personal de maestranza, los ordenanzas, que van a estar controlando la higiene en los baños, en los pasillos, y bueno, y controlando un poco esta cuestión del distanciamiento y el poder que todo se desarrolla con normalidad. Así que usted va a ser como la figura dura, digamos allí, el que va a tener que poner el orden y el control. Sí, 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 ya lo vengo haciendo, esta no es la primera elección en la que estoy, así que yo desde que entro a las 7 de la mañana no me puedo ir hasta la hora del cierre definitivo, así que es un poco de controlar y fiscalizar que todo se desarrolle con normalidad. Sí, bueno, más allá del cierre que haga desde allí Victoria, yo le pido que, no sé, haga una reflexión o qué mensaje le diría usted a las personas que van a sufragar, qué es lo que tienen que tener en cuenta, sobre todo en esta época de pandemia, a la hora de votar, será una votación, evidentemente una jornada de votación un tanto diferente, un tanto distinta, qué mensaje quiere usted remarcar en ese sentido. Bueno, recomendarle por favor que vengan con el tapabocas, con algún sanitizante que puedan tener en aerosol para poder mantener la higiene de las manos, el colegio dispone en todos los pasillos de dispensar de alcohol en gel también, que traigan una birome para firmar, para de esta manera evitar la manipulación de elementos y mantener el distanciamiento adecuado y no dejar para lo último, para votar, porque por ahí cerca de la hora de cierre se aglutina mucha gente, porque muchos dejan cerca de las 6 de la tarde para venir a votar. Entonces, que se vayan organizando, de 10.30 a 12.30 pueden votar las personas mayores o con discapacidad o de riesgo, así que bueno, que se puedan organizar bien para que todo se desarrolle con normalidad. De todas maneras, los que ya estén dentro del establecimiento pueden seguir votando más allá de las 6 de la tarde, así que bueno, nunca hubo problema, esperemos que esta vez, este año, si bien es muy particular, tampoco se genere ningún inconveniente. Bueno, yo les pido disculpas, pero tengo una consulta más todavía. Quiero que usted les señale, por favor, a los electores, el tema del voto, cómo introducir el voto dentro del sobre, se habla mucho de no pegarlo con la saliva y ese tipo de cosas, ¿hay una disposición o por lo menos un consejo en ese sentido? Sí, lo ideal, lo aconsejable es meter el voto en el sobre y meter la solapa del sobre dentro. Claro. Y con eso se asegura que no se sientan perseguidos de que se va a cambiar el voto, de que nada de eso sucedió ni va a suceder. Simplemente, y si no, que traigan una especie de pegamento y si quieren sellarlo, no lo hagan con la boca, porque por los gérmenes y por la transmisión, ¿no es cierto? Pero si quieren traer un pegamento para mayor tranquilidad, que lo hagan. Pero si no, con solo meter la solapa del sobre dentro del sobre, no se ve cuál es el voto que está dentro, nada, y de esta manera se evitan cualquier inconveniente, que no se sientan temerosos de pensar que se puede cambiar el voto o que se puede saber o observar a quién votó uno u otro. Bien, Rector Marturet y Victoria Ferla desde allí, muchísimas gracias a ambos por toda esta información. Bueno, muchas gracias a disposición de ustedes. Hasta luego. Gracias.